PASE DE BATALLA DE LA TEMPORADA 9 DE CODMOVIL Pues nada amiguitos míos, el día de hoy también los de la versión global han publicado su blog de cada mes Para los que no sepan ni de qué les estamos hablando, pues básicamente los del Cotsito tienen su página de internet, ¿no? O sea, escaloduty.com, y ahí cada mes publican un blog en el cual nos detallan gran parte de los contenidos que tendremos No todos, pero sí gran parte, y entre ellos están siempre el pase de batalla Por lo tanto, ahora sí ya sabemos cuáles van a ser los personajes Y tenemos una gran noticia, ya que uno de ellos ya lo vimos en su primer teaser oficial que lanzaron hace un par de días Que es ese alienígena, entonces bueno, ¡vamos a comenzar! Primero que nada tenemos a este jovenazo que de hecho ya también habíamos visto en un video anterior Había salido un video que mucha gente ignoró en un principio porque no tenía nada que ver Sin embargo, escondía personajes de esta nueva temporada 9 Y entre ellos estaba este joven Dentro del juego no se ve tan cool La verdad es que al menos en las tomas que pues ahí tenemos de ese trailer Se ve medio chafa, ¿no? Pero al menos aquí en esta imagen promocional pues se ve que promete Entonces habría falta esperar a que salga la actualización para saber qué onda, ¿no? Para saber si vale la pena Al otro extremo tenemos a un wey que personalmente a mí me recordó a un jovenazo llamado Bulldog Que también ya hemos tenido en algunos pases de batalla Sin embargo, no se trata de ese wey, se trata de otro joven No sé si este wey sea un wey llamado Thomas Me imagino que es ese Ya que aquí te ponen los nombres de los personajes Pero hay algunos que no conozco Vemos que tiene un trajecito pues normal, ¿no? O sea, es como un soldadito ahí de la segunda guerra mundial Pero al mismo tiempo pues futurista Entonces está curiosón, no se ve nada mal Si regresamos al otro extremo Vemos ahí la silueta de un personaje que no se alcanza a ver muy bien que digamos Pero no pasa nada ya que ese personaje ha salido en otras entregas de Call of Duty Para hacer prisos en el Call of Duty Vanguard Y bueno, la verdad es que no se ve nada mal Se ve bastante cool Igual tiene esta temática como de espacios, de alienígenas y todo el asunto Se ve bastante cool Y si a alguno de ustedes le gustó Pues aquí lamento informarles que precisamente este jovenazo va a ser el de la suscripción de Grownforce Recordemos que la suscripción pues también forma parte del pase de batalla Pero es un tema más o menos por separado Entonces bueno, esta va a ser la recompensa de esa suscripción Ahora bien, al otro extremo podemos ver la silueta del alienígena Ese alien ya lo vimos también en el teaser que lanzaron Y aquí nuevamente lo podemos pues medio visualizar No se lo hará ver tan detalladamente Ni en el video, ni en esta imagen Porque aquí en la imagen está agachado Y en el video tiene un filtro Pero pues pinta ser una buena skin De hecho en un principio nosotros pensábamos que se trataba de una skin de ruleta Y no, pues al final de cuentas resultó ser una skin para el pase de batalla Y justamente en medio vemos a una vanguard Esta morra ya la hemos tenido múltiples veces en pase de batalla En esta ocasión siento que no se va a ver tan cool Porque alcanzo a visualizar que tiene colores amarillentos y rosados Entonces se me hace una muy mala combinación Pero ya veremos como se ve dentro del juego cuando salga la actualización En cuanto a las armas Primero que nada tenemos una Raytech épica Que estará llegando Que es precisamente la que está sosteniendo ese compadre Que al principio le mostramos La skin se ve hasta eso medio sencillona La verdad Luego si regresamos con el otro jovenazo Tal parece que está sosteniendo una Manowar Aquí de hecho en la publicación mencionan que tendremos una Manowar Y la más parecida a una Manowar es pues la que está sosteniendo ese wey La que vendrá en la suscripción de Gromfort Se trata de una HBARABARABARA De hecho se ve muy simplona Así que bueno no nos estamos perdiendo de mucho que digamos Y luego la que está sosteniendo el alienígena Ahí si está un poquito más difícil de saberlo Ya que de hecho se ve que es una muy buena skin Podría ser que se trate de la nueva arma La Tai 63 Sin embargo no parece una Tai 63 Parece más bien un rifle de asalto Como una 117 wey o algo así Entonces está medio extraño Y por último tenemos una PW Esa es más que obvia Es la que está sosteniendo la Vanguard Así que ahí no hay tema Aunque bueno aquí como les dije al principio Nos manejan los nombres de los personajes Y también de las armillas Entonces por ejemplo El primero es un wey llamado Lazarus Hemos tenido varias skins de este wey Y por eso es que estoy 100% seguro Que es ese joven al que se refieren La de la suscripción de Gromfort También pues sabemos exactamente Que es la que le mostramos Porque se menciona su nombre completo Y esa ha estado presente en Call of Duty Vanguard La última sabemos que es la Vanguard Igualmente hemos tenido varias skins de ella Y los únicos dos personajes Que pues honestamente no sabemos si sean ellos Es Thomas que aquí le mencionan Como una skin llamada Light Armored Behemence O algo así que es como se pronuncie Y curiosamente la única skin que sobraría Es una Death Angel Alice Que se llama Arch Invader Y bueno a ver El alienígena no tiene mucha pinta De ser una Death Angel Alice Honestamente de hecho parece skin masculina Más que femenina Pero bueno se llama Arch Invader Entonces podría ser que si se trate de ese skin Digo sería muy raro que todos los que están en esta imagen Pertenezcan al pase de batalla Y que hayan puesto ahí a la alienígena Como para aventarse un clickbait No o sea sería medio extraño Así que bueno hasta el momento Eso es lo que tenemos Haría falta ver que salga la actualización como tal Ya simplemente para confirmar Si realmente el wey que le mostramos Y el alienígena se llaman así Como les acabamos de decir Y si es que si se llaman así Pues si serían esas skins Si no pues a ver cuáles son Hasta el momento estas son las imágenes que tenemos Así que conformense con lo poco que tenemos Por otro lado si se lo preguntan También han dicho cuáles son los padres de batalla De la bóveda que estarán regresando En primer lugar va a ser el de The Head Que aquí estarán viendo su trailer Honestamente no recuerdo si ya lo habían reciclado Pero muy posiblemente si Porque ya tiene bastantes meses Que no añade nuevos pases ahí Pero bueno ese será el que estarán reciclando Y curiosamente también mencionan El de In The Water Que no se porque lo mencionan Como también nuevo pase reciclado Si ese es el que reciclaron apenas En esta temporada 8 en la que estamos Entonces los del concito ya de plano No saben ni que escriben wey Ni que meten al juego Está bastante chistoso Pero en fin Dejen en los comentarios Sus opiniones De si este fuera el pase ¿Cuánto le darían? ¿Creen que es un buen pase? ¿O en el pastel? Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 cento de dólar Para que conozcan mi libro Lo puedan comprar Y sin más que decir Yo me paso a retirar Con frutas y verduras Y tener mucha agua Adiós Entonces Yo creo que el actual No Tenía escopeta hermano Bien 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 Yo apenas iba a sacar la mía Apenas iba a sacar la mía Yo apenas juego con un Alcatel ¿En serio? ¿Qué Alcatel tiene? Yo pensé que ya no hacían Solares Alcatel No he visto nada de publicidad Sobre Solares Alcatel Ni nada De Alcatel El iPad es una porquería Ah sí El iPad es una porquería Faltaba O no Hoy sí me tardé Una hora con 46 minutos Para decir que el iPad Es una porquería Aparezco como Ok ahorita Espérenme Espérenme